Estas son las llaves de paso, yo abro la llave de paso y automáticamente la mata empieza a humedecer, miren aquí, la mata empieza a humedecer, pueden ver ahí. Hola mi gente, este es su canal Un Aguacate Ingeniero, a continuación estaremos dando unos tips interesantes acerca de lo que es el sistema de reguillo. Una de las ventajas del sistema de reguillo por manguera es que usted puede transportar el agua, como pueden apreciar ahí, puede transportar el agua y no hay derrame de agua, es decir, el agua llega directamente a la planta, directamente a la planta. O sea, no hay un sistema de reguillo que el agua, por ejemplo, tiende a perderse o a eliminarse, porque ustedes saben que la capilaridad de la tierra, por lo general, para usted llegar a mojar una planta que esté a equidistancia, usted, por ejemplo, tiene que hacer que la tierra se sature por capilaridad, ustedes saben que la tierra se va llenando, está llenando por capilaridad, hasta llegar a la planta donde está. Entonces, la ventaja de este sistema de reguillo es que ustedes no tienen ese desgaste de agua, sino que el agua viene en tubería, estas son matrices, matrices, se le llamó matrices aquí, y estas son secundarias, mangueras secundarias. Las mangueras son secundarias, son las que llevan el agua a las plantas, por ejemplo, esta es la matriz, dale para acá, ven, acércate, esta es la matriz, esta es la secundaria, y esta es la terciaria. La terciaria ya viene siendo la que está conectada, pueden ver ahí, a la secundaria, y así sucesivamente. Si yo, por ejemplo, abro la llave, vamos a abrir la llave aquí, miren aquí, si yo abro la llave, enseña a la llave, para que puedan ver el agua trayendo, aquí pueden ver que la planta empieza a echar agua, ¿lo ven? ¿Lo ven ahí? Entonces empieza a echar el agua y la planta empieza a humedecerse. Entonces, esa es la ventaja de tener un sistema de reguillo por aspersión, un sistema de reguillo en manguera, que ustedes, por ejemplo, tienen el agua directamente a su planta, y no hay pérdida, no hay pérdida tanta en lo que es la distribución del agua. Por ejemplo, sígueme el sistema de reguillo aquí abajo, para que puedan ver, puedan ver las ventajas de que sus plantas permanecen en una de las condiciones más favorables. Como pueden ver, esta planta está saturada de flores, aparte de que posiblemente sea por una yema floral, que en el proceso de injectación. Estas son las llaves de paso, acércate, acércate, para que puedan ver. Estas son las llaves de paso, yo abro la llave de paso, y automáticamente la mata empieza a humedecer. Miren aquí, la mata empieza a humedecer, ¿pueden ver ahí? Entonces, esa es la ventaja de tener el sistema de reguillo por aspersión, también hay personas que lo tienen por goteo. En conclusión, recomendamos que el sistema de reguillo por aspersión es mejor la de largo plazo, porque pueden la mata humedecerla desde pequeña a igual, en gran tamaño ya. Y no hay que comprar el sistema de aspersión ya cuando está muy vieja la planta. Gracias. 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 Gracias.